Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos del próximo gran capítulo de Tierra Amarga. Inicialmente podemos ver que después de la gran vergüenza que le hizo pasar Colac a Betul, sin duda alguna le demostró que ella iba a seguir siendo una mujer muy ambiciosa y su ambición la llevaría a la perdición. Podemos ver cómo fue realmente el plan entre Colac y Zuleya. A Zuleya se le ofreció toda la oportunidad para hacer pagar a Betul en esta oportunidad lo que ella le hizo vivir, así que le dijo a Colac la idea que tenía y Colac la aceptó. Podemos ver que su esposo Hakan está sorprendido con la habilidad que tuvo Zuleya para poder hacer esto, mientras que Sermín y su hija Betul se devolvían nuevamente a la casa de Fusun con la esperanza de poder pasar allí la noche, pero lamentándolo mucho cuando llegan, encuentran que las ventanas y las puertas tienen rejas, rejas protectoras para que nadie pudiera entrar más que los dueños, así que se dan cuenta que por esta razón perdieron esta oportunidad y no podrían quedarse dentro de la casa de Fusun. Betul está tan molesta que le dice a su madre que matará a Zuleya con sus propias manos. Mientras que esto sucede, lo que podemos ver es que Fikre, su tía y también Zeynep están tomando el té y riendo un poco después de ver el espectáculo que causó Betul y su madre, sobre todo como corrían al ver la furia que tenía Kolak. Vemos que por parte de Zeynep se ríe también y pide que le expliquen claramente por qué Betul estaba haciendo esto y cómo es que realmente no estaba casada con el señor Kolak, así que por tal razón Fikre se dio a la tarea de contarle a Zeynep lo que realmente había sucedido. Vemos que Fikre le cuenta a Zeynep mientras que se hace ya tarde, Zeynep dice que debe de volver a casa, que le pidan un taxi para ella marcharse, pero sin duda alguna Fikre dice que no es posible, él mismo se encargará en llevarla. Vemos que Zeynep y Fikre se marchan directamente para que Fikre lleve a Zeynep a su casa. Vemos que tienen una conversación muy romántica donde Zeynep y Fikre están juntos y Fikre le dice que le ha dicho muchas veces lo feliz que es en Kukurova y que realmente es un lugar donde se vive y a él pasan cosas muy fabulosas, pero que se ha vuelto su lugar favorito desde que ella llegó. Le pregunta a Fikre a Zeynep si ella se quedaría en Kukurova pero con él. Vemos que Zeynep le dice que sí y después se dan un beso. Mientras que este amor florece entre Fikre y también Zeynep, vemos que a la mañana siguiente Gafur madruga muy temprano para ir a la tienda a comprar lo que le han pedido de las listas de la casa. Vemos que llega allí y el hombre dice que ya el señor Hakán Gumusoglu se encargó de llevar todo lo que él necesitaba. Vemos que Gafur dice que eso no es posible, así que regresa nuevamente a la mansión. Regañando a Fadik y también diciendo que ya el señor Fikre, el señor Hakán, había comprado todo lo que necesitaban en casa. Vemos que mientras que Gafur está regañando a Fadik, vemos que en ese momento entra Zuleya y pregunta qué es lo que está sucediendo. A lo que Gafur le cuenta que él iba a ir a comprar las cosas que necesitaban en la cocina de la casa, pero que al llegar a la tienda, el dueño de la tienda ya le dijo que el señor Hakán se había encargado de comprar todas las cosas que estaban en esa lista y que él se había regresado porque algo se le había olvidado y había terminado de comprar todo, pero que en la cocina de la mansión no se encontraban. A lo que vemos que Zuleya, para poder disimular lo que está sucediendo con sus trabajadores, les dice que realmente Hakán había comprado todo esto para llevarlo a unos niños huérfanos. Zuleya había perseguido a Hakán y dio con el paradero y la guarida de donde se encontraba también a Abdulcair y su hermano Bajar. Algo que ha hecho que Zuleya se decepcione tanto después de haber visto lo que ella está viendo, que Hakán realmente sigue en complosidad y le sigue ayudando a Abdulcair. Esto ha hecho que el corazón de Zuleya sin duda alguna se desvanezca y que sea hora de la de adelante se ponga cada vez más duro. Abdulcair y Hakán hablan sobre la salida de él, pues éste se tiene que marchar de Cucurova lo más pronto posible. Hakán le trae ropa para poder disimular su escape y le deja claro que tiene que irse con unos traficantes para que con esto pueda pasar rápidamente a Siria y de allí a otro país. Mientras que lo que vemos es que después de que Zuleya observó todo esto, vemos que después llega Hakán a la mansión y las puertas están totalmente cerradas. Una vez que esto sucede, Hakán no entiende qué es lo que está pasando y Zuleya lo recibe, diciéndole que a su casa no volverá a pasar más. Se dio cuenta que él y Abdulcair y Bajar son sus amigos todavía y que él los está ayudando. Por tal razón, ella ya lo descubrió, descubrió sus mentiras y por estas mentiras son las que han terminado acabando con el matrimonio de ellos dos. Zuleya le deja muy claro a Hakán que realmente él no va a poder seguirse acercando ni a su familia ni a ella. No la tocará con las manos en las cuales abrazó a Abdulcair y a su hermano Bajar. Ella asegura que estas dos personas son prófugas de la justicia y que él les está ayudando. Ya no les puede seguir diciendo la misma excusa de que él les debe la vida. Por tal razón, Zuleya ha decidido separarse de Hakán, por lo que le dice a Hakán que el matrimonio entre ellos se terminó y se termina por las mentiras que él constantemente le dice. Hakán no tiene excusa, así que sabe que no puede decir absolutamente nada. Zuleya le pide a Hakán que por favor se vaya, se marche y que se termine llevando consigo también a Abdulcair y a todas las mentiras que le han dicho durante todo este tiempo. Sin duda alguna para Zuleya esto ha sido un golpe devastador, el tercer matrimonio que tiene y que también es fallido. A pesar de todos los intentos que hizo con Hakán, realmente no se pudo lograr llegar a una sinceridad y que éste pudiera obviar la relación que tenía con Abdulcair. Por lo que podemos ver que Hakán tiene que terminar marchándose y dejando así la mansión. Mientras que lo que vemos es que Abdulcair estaba preparándose para poder marcharse, colocándose toda la indumentaria que había traído Hakán para que éste pudiera salir de Kukurova. Pero una vez que eso está allí, el hermano de Abdulcair bajar veía por unos binoculares para poder observar que todo subiera bien. Allí es cuando descubre que la policía está muy cerca de ellos y le dice a su hermano que tienen que marcharse lo más pronto posible. Le asegura bajar a Abdulcair que seguramente fue Hakán quien les dijo dónde estaban. Al parecer les hizo una trampa. Bajar está muy molesto y Abdulcair no sabe si realmente es o no es lo que le está diciendo Bajar lo que éste hizo. Pero sin duda alguna ambos están molestos y preocupados porque ya la policía está muy cerca de ellos así que terminan escapando entre el bosque y la policía no los puede capturar después de que se suben a un vehículo para marcharse lejos de allí. Vemos que por parte de Bajar y su hermano aseguran que tienen que salir lo más pronto posible de Kukurova para no ser atrapados por la policía. Mientras que esto sucede, sin duda alguna Abdulcair sabe que cada vez está más difícil que éste se pueda librar de su pena de haber asesinado a Lirrami. Por lo tanto, sin duda alguna veremos si estos dos cobrarán la vida de Hakán pensando que fue él la persona que realmente les hizo la trampa. Así con esto finalizamos este avance de este capítulo. Adiós.